El IBEX 35 ha caído este martes presionado a la baja por los bancos, y es que el sector vive con nerviosismo la previa al anuncio sobre la decisión de tipos del Banco Central Europeo, que se conocerá este jueves. Se espera que el organismo recorte en 25 puntos básicos, pero la clave está ahora en saber qué camino se tomará después. Aunque la mayoría de los economistas todavía prevén reducciones trimestrales después del movimiento inicial de esta semana, algunos creen que la inflación persistente, el rápido crecimiento salarial y la sorprendentemente robusta producción de la zona euro limitarán la flexibilización monetaria. Por lo demás, la agenda macro ha incluido la publicación de los datos de paro en España, que bajan en mayo en 58.650 personas, a mínimos desde 2008 por el sector servicios, y en Alemania, que suben más de lo esperado. En el plano empresarial, BBVA ha remitido la solicitud de autorización a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia para lanzar la operación que ha planteado sobre Banco Sabadell. La entidad habría completado este paso el pasado viernes, una semana después de haber presentado la solicitud de autorización para realizar la OPA ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores.